Y esto es lo único que faltaba a Mari Calixtro, porque un camión, un vehículo de carga pesada ha terminado precipitándose y cayendo en plena casa de una familia. Mira cómo quedó con las llantas, que son bastante pesadas, hacia arriba. Yo te digo una cosa Mari, a mí me ha tocado ir a cubrir, no uno ni dos, varios de estos accidentes en Villa María del Triunfo, porque son caminitos que no tienen, el estribo está ahí nomás, las vueltas son muy peligrosas y hay camión, hay estrocha, no hay ni pista. Y varias veces se precipitan y terminan cayendo en los techos de las casas, la gente está viendo tranquilamente el televisor y tal y les cae un camión, les llueve un camión. Y mira justamente esa familia como lamentablemente se encuentra grave, luego de que ellos estaban simplemente tranquilos descansando y les cae. O sea, imagínense ustedes, están tranquilos en su casa y de pronto pum, un golpe y todo se derrumba y termina como estamos observando este camión con las llantas hacia arriba. Vamos a enlazarnos en vivo ahora con nuestro compañero Luis Sánchez para que nos pueda dar más detalles desde Villa María del Triunfo. Luis, buenos días. Bienvenido Luis. Compañeros, nosotros seguimos acá en Villa María del Triunfo, pues en este terrible caso de este accidente, de este camión mezclador de cemento que entró dentro de esta casa, se empotró, la destruyó totalmente porque el chofer había perdido el control pasando por esta pista y pues lamentablemente cayó encima de esta casa, tres heridos, uno de gravedad, ¿no? Y bueno, vamos a conversar con Merari porque Merari pues es uno de los miembros de acá de esta familia para que nos diga cómo se encuentran ahorita, por ejemplo, la pequeña también, ¿no? Porque es una pequeña de 10 años que también resultó herida y además también tu mamá. Sí, bueno, fueron tres afectados, ¿no? Mi mamá más que todo por el impacto de ver a mi hermana que estaba aplastada ahí con mi sobrina que no podía salir, le dio como un pre-infarto, se desmayó. Y el estado de mi hermana ahorita todavía se encuentra en el hospital, este, todavía tengo que ir a ver para ver cómo ha salido la operación ya que ella estaba rota la pierna. Y de mi sobrina sí tiene varios cortes que ya está cosido, pero también está de alta. La única que se ha quedado ahorita es mi hermana. ¿Hermana, no? ¿En qué hospital es? María Auxiliadora. María Auxiliadora. Me cuentas, este, Dira, ¿verdad? Dira, es una de las vecinas. Dira, ¿me cuentas que el chofer, mira, miren cómo aquí? Ha llenado el camión. Y es increíble lo que me cuenta la señora Dira porque el chofer milagrosamente se salvó. Sí, el chofer, gracias a Dios, salió ileso. Incluso él estuvo ayudando para poder sacar a Leidy porque estaba todo el concreto ahí. Él estaba nervioso, ¿sí? También lo llevaron al hospital porque dice que él perdió un rato la conciencia, pero trató de él como sea de colaborar, como le indiqué hace un momento, ¿no? De milagros se ha salvado el chofer, pero realmente ha sido la incidencia de él y de la empresa. Porque este lugar no está apto para que entren en carros pesados. Vamos a ir porque me cuentan también de que por este lugar, o sea, a ustedes les han dado la empresa, me cuentas, este, Merari, que la empresa les ha dado un lugar donde poder descanso, pernoctar. Sí, nos han alquilado un lugar para poder estar ahí, pero lo que ahorita yo quiero es juntar a toda mi familia porque, como podrás ver, solo los adultos nos hemos quedado en este lugar. Mi hijo, dos sobrinos están en otro lado. ¿Están ellos? Están en Lurín, con mi suegra. Y otros bebés, los más pequeñitos de cinco meses y de tres años, están con otra familia. Nosotros ahorita nos estamos yendo, compañeros, les cuento acá, al lugar que es el Salón Comunal, ¿no? El local comunal. El local comunal acá, en este barrio, porque ahí se encuentra la mamá y la abuelita. Sí, sí, mi mamá y ellos dos se quedaron acá y nosotros con mi esposo y mi hermano nos quedamos en otro lado. Un lugar que les ha alquilado. Y ahora, mientras llegamos allá, tú me contabas también que el camión no ha salido por petición de ustedes. Claro, sí, en realidad no quisimos que saquen el camión, ya que era una, para hasta poder llegar, ya sea un tema judicial o una conciliación. Obviamente, pues, ustedes necesitan de construir su casa, ¿no? Nos encontramos ahora, ¿cuál es el nombre de tu mami? Marieta Rivera. Hola, señora Marieta. La señora Marieta ahorita se encuentra aquí, pues, parado de la abuelita también. Señora Marieta, ¿cómo está? Buen día, ¿ya? ¿Cómo se encuentra el día de hoy usted? Estoy, este... Una penada, ¿no? De todo esto que ha pasado, que destruí mi casa. Que ahí adentro estaban mis nietos. A mi hija la han sacado de donde está, ahí, enterrada. ¿No? Sus piernitas, todo está en el hospital ahorita, la han operado. Y no puede caminar. Y ella es madre soltera, tiene cuatro hijos. Y yo quería conocer paperas de ahí afuera. Ella no siquiera puede trabajar ahora. Y todas nuestras cosas, todo, todo se ha destruido. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Dónde estaba usted? Yo estaba, mi hijita estaba en la cocina con otra, mi nietita de nueve años. Ella también se accidentó, le han cosido sus piernitas, toda ella. Y mi mamá también. Y mi mamá ya, pues, no, tiene ochenta años. Y mira cómo está ella también, le da el derrame. Está asustada. Está asustada y te pone pañales. Y a ver si que, por favor, si nos pueden apoyar con pañales. Sí, ¿qué es lo que pediría usted, no solamente a las autoridades, sino también a las personas de buen corazón? Las personas que nos apoyen, ¿no? Con todo lo que ha pasado, que sea accidente, ¿no? La verdad que nosotros no pensábamos. Ay, ahorita estoy mal, de verdad. Me siento tan apenada de mis nietitos, más que todo, ¿no? Yo quisiera que me apoyen, que mi casita, todos los, al menos siquiera lo limpien, o si no lo construyan, si no, ¿dónde vamos a vivir ahora? Todos estamos disparzados por acá. Mis nietitos, los otros bebitos de... Extraña a sus nietos. ...de cinco meses también los sacaron de ahí, de ahí. Y eso es lo que puedo pedir, que me apoyen, con ropas o con frazada, lo que fuera, ¿no? Medicina, y yo me pongo la insulina, yo soy una mujer... ¿Insulina? Sí. ¿Diabética? Diabética. Y también supo la presión. No se preocupe, de todas maneras, ustedes ya saben, amigos, por favor, si ustedes puedan apoyar a esta familia. Ojo, estamos en un lugar donde la neblina, pues, está a la orden del día. Hace bastante frío. Necesitan bastantes frazadas para poder abrigarse. La señora, pues, utiliza pañales para adultos. ¿Qué más necesitamos? Merari, por favor, te pido que me acompañes y me cuentes qué es lo que ustedes necesitan ahora. Como le comento, ahorita mi prioridad es poder juntar a mi familia, porque solamente en esta habitación, que es el local comunal, pasó la noche mi mamá y mi abuela, ya que ellas salieron primero de alta. Y mi esposo y yo y mi hermano nos pudimos dormir en un lugar donde la empresa había alquilado. Más que todo, ahorita lo que necesitamos es más frazadas, alimentos, para poder pasar siquiera estos días hasta que la empresa pueda ayudarnos ahí. Un número, por favor, de ayuda, donde se puedan comunicar contigo para que puedan hacer llegar esta ayuda. Mi número es 963-973-221. Una vez más, por favor. 963-973-221. ¿Y también tiene Yape, Plin? Sí, ese es mi número que tiene este. Por favor, hacemos un llamado a las autoridades, a la municipalidad del distrito y, por supuesto, a todos ustedes, televidentes de buen corazón, que puedan apoyar. Ahí están los números, con lo que ustedes deseen. De repente quieren depositar esa cuenta de Yape o Plin, o de repente quieren hacer alguna donación de algún víveres, algunos víveres que necesiten para esta familia, o frazadas, pañales para adultos, insulina. Todo es bienvenido, pues, esta familia ahora necesita de todos nosotros. La señora está en su casa, tranquilo, tranquilo, viendo televisión y de pronto, y de pronto, cae un camión. Te cae un camión y la empresa no responde, no responde. Ahí estaban los celulares en el camión mezclador. Vamos a llamar a la empresa porque no puede ser que ocasionen un accidente de este tipo y no respondan, no respondan.